¿Por qué a las personas buenas les suceden cosas malas? de su esposa Isabel, de Juan el Bautista y a través de esa prueba Dios purificó la fe de Zacarías pero el evangelio de este día nos puede llevar todavía más en profundidad Lucas 1 del 5 al 25 nos pudiéramos hacer esta pregunta ¿cuál es la diferencia entre Zacarías y la Virgen María? porque ambos cuestionan cuando reciben el anuncio de un nacimiento aparentemente imposible cuando el ángel Gabriel llega donde María, ella se asombra cuando este ángel se presenta donde Zacarías igual, este se asombra, le parece difícil, imposible ¿pero por qué a Zacarías si lo castiga Dios, entre comillas? y a María no la castiga aparentemente hay una sutil diferencia en la pregunta que ambos hacen al ángel recordemos que el ángel es un mensajero entonces hay una sutil diferencia en la pregunta que hacen a Dios fíjense lo que dice el evangelio de este día cuando Zacarías recibe el anuncio del ángel Zacarías dice al ángel ¿cómo podré estar seguro de esto? fíjense lo que está pidiendo Zacarías está pidiendo certezas está pidiendo seguridades ¿cómo estaré seguro que esto sucederá? mientras que la Virgen María dice ¿cómo será esto posible? ambos no entienden pero Zacarías pide certezas, pide seguridades María confía en la palabra de Dios ambos no entienden pero uno pide certezas otro confía en el Señor y ahí es donde podemos entonces decir por eso la fe de Zacarías fue purificada a través de este dejarle mudo y María confió en la palabra de Dios hagas en mí según tu palabra aunque no entienda creo que nosotros muchas veces somos Zacarías somos ese Zacarías que le pide certezas a Dios queremos que Dios obre en nosotros pero queremos que nos diga cómo va a obrar queremos que Dios esté con nosotros pero queremos que nos reafirme que Él está con nosotros queremos que se manifieste con poder en nuestra vida pero queremos que nos explique cómo, cuándo, dónde eso es ser Zacarías de querer que Dios actúe en nuestra vida pero al mismo tiempo pedirle certezas pedirle seguridades la invitación en este día es hacer como María aunque no entendamos confiar en la palabra del Señor Señor hagas en mí según tu palabra sé que tú estás conmigo sé que tú me sacarás de esto imposible sé que tú me ayudarás en esta situación que no entiendo que no comprendo hagas en mí según tu palabra no pidamos certezas a Dios no pidamos seguridades si Él nos las da qué bueno pero sobre todo como María confiemos en su palabra que el Señor te bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén que tengas un excelente día soy el Padre Santo